Por lo contrario del vídeo anterior, aquí te van algunos consejos de por qué la arquitectura no podría ser para ti. Hola a todos, soy Adriana Aro y me encanta verlos por aquí. Si no sabes quién soy, te invito a ver el primer vídeo para que sepas un poco sobre mí. En el vídeo anterior les hablaba de algunos motivos de por qué sí estudiar arquitectura y por qué es hermoso ser arquitecto. Este es el motivo número 6 y creo que este es uno de los más bonitos y yo creo que puedes ayudar a mejorar la vida de muchas personas y ayudar a mejorar la sociedad. Pero por lo contrario, hoy les quiero hablar de por qué la arquitectura no podría ser para ti si lo estás dudando. Y bueno, aquí vamos con los motivos de por qué no estudiar arquitectura. No estudies arquitectura si la paciencia no es lo tuyo. Y es que sí, arquitectura es una carrera que requiere mucha, mucha paciencia. Vas a tardar horas en poder llegar a algo, en poder hacer un diseño, horas trabajando en un solo proyecto. Entonces sí, se requiere mucha paciencia. No estudies arquitectura si no te gusta estar encerrado trabajando en una computadora. Anteriormente se hacía todo esto a mano y también pasabas horas en frente de una mesa trabajando a mano. Pero ahora es en frente de la computadora. No sé qué es peor, la verdad. Sí se requiere mucho tiempo de estar solo ahí. Ya sea de noche, se amanece y tú podrías seguir estando en la computadora. Y no es exageración. Si no te gusta trabajar en equipo, esto tampoco podría ser lo tuyo. Es una carrera y un trabajo ya en la vida profesional que requiere de trabajar en equipo. Con muchos otros especialistas del área, ya sea desde ingeniero, desde trabajadores, de la obra, de instalaciones, de presupuestos, de todo. Y es un área en la que sí se trabaja con mucha gente. Si no te gusta vivir la vida al límite y el estrés, esto tampoco es lo tuyo. Sí es una carrera algo estresante y algo intensa, la verdad. Y no solo en la vida como estudiante, en la que se llega la fecha de entrega y tienes que entregar a veces tú solo todo en equipo. Que los planos, que los renders, que la maqueta, que la cantidad de cosas que te piden los maestros. Sino también la vida profesional, que también los clientes todo quieren para ayer. Si no te gustaría gastar mucho dinero durante la carrera, esta tampoco podría ser una opción. Arquitectura es una carrera algo cara. Al inicio por todos los materiales que se requieren para trabajar a mano. Después una muy buena computadora para poder trabajar con todos los programas. Y durante todo este proceso, que normalmente son como 5 años, normalmente más. Se tienen muchas entregas en todos los semestres. Unas 3, 4 y dependiendo la cantidad de materias que estés llevando. Entonces todas estas entregas sí son algo caras. Imprimir las láminas, hacer las maquetas, pues sí, sí sale algo carito. Si te gusta mucho dormir, eso tampoco es para ti. Sí conozco a varia gente que dice que durante la carrera nunca se desvelaron. Pero yo creo que somos mayoría los que decimos que sí nos hemos desvelado. Que sí nos hemos amanecido haciendo tarea. Porque sí, a veces en finales, y no es por dejar todo para el último. Pero en finales de semestre sí se acumulan las tareas de todas las materias. Y pues bueno, hay que estar ahí trabajando duro con todas. Y arquitectura también es una carrera muy competitiva y muy criticable. Yo creo que los arquitectos somos criticones por defecto. Pero bueno, también es parte de las críticas se puede aprender. Y bueno, estos son algunos motivos de por qué arquitectura no podría ser tu carrera. Pero también hay muchas carreras afines al área de arquitectura. Si te gusta todo este tema, hay muchas más carreras que se pueden vincular con todo este tema. Y que probablemente no son tan pesadas o a lo mejor no son tan caras. Espero te haya gustado este video y sobre todo que te haya servido de algo. Yo soy Adriana Haro y nos veremos muy pronto.